Bueno, un saludo para todos los que están viendo este video tipo podcast. Bienvenidos, soy Cristian Pérez y en esta ocasión tengo la oportunidad de tener un invitado increíble. En serio, me siento muy honrado, muy feliz y muy agradecido por la disposición de él para estar aquí apoyándonos. Es alguien que pronto no tiene mucha visibilidad en redes sociales, pero bueno, es para mí un honor presentarles a Henry Beltrán, baterista con muchísimos años de trayectoria musical en este medio, en este mundo. Y bueno, Henry, un gusto, gracias por estar aquí. Realmente es una gran oportunidad para mí que su merced disponga de su tiempo, de sus conocimientos para compartirlos. Y bueno, hablemos un poquito de su merced. Henry Beltrán, para las personas que nos ven, ¿quién es Henry? Henry Beltrán, pues, un músico de una familia de 10 hermanos, 7 hombres, 3 mujeres, 2 ya fallecidos y todos los hombres músicos, de las mujeres ninguna. Y de una ciudad musical de Colombia. De la ciudad de Bucaramanga. De la ciudad de Bucaramanga, mano. O sea, la familia de su merced tiene mucha correlación con la música. Sí, señor. Sí, hay mis papás de descendencia de San Gil, de Curití, mi mamá de Cúcuta, donde también hay algo de música. Básicamente, se conoce mucho al maestro Henry por su trayectoria musical. Ha tocado con muchas agrupaciones, orquestas, un sinfín de artistas. Y bueno, ¿hace cuánto, Sumar, se toca la batería? Yo toco la batería desde la edad de los 18 años. A los 16 años estaba haciendo mis primeros pinos, que le llamamos nosotros los músicos. Pero en el solo, en el bombo, bombo andino, bombo que se utiliza en las bandas musicales, en las bandas de pueblo. Pero como baterista, pues con todos mis errores, iniciando y aprendiendo, desde los 18 años. 18 años tocan desde la batería. A los 16 años ya hice mis primeras presentaciones como baterista, pero digo 18 años, ya decir, ya tocaba algo. Bueno, como se dan cuenta, nos encontramos con alguien que lleva mucho tiempo en el medio musical. Algo muy particular y muy interesante de Henry es que, en lo que hemos hablado, él ha tenido la oportunidad de tocar con muchas agrupaciones, muchos géneros, muchos artistas diferentes. Orquestas, carranga, yo sé que hay una infinidad ahí. Entonces, bueno, cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, sí, yo inicié con la música tropical, la música que hace unos años, realmente llevo 38 años, haciendo, tocando, ejecutando música, la música tropical. Pues es la música que, con la que desde mi niñez escuchaba más, la música decembrina. Y pues la música de orquestas, porque mis hermanos ya se desempeñaban en orquestas, en música tropical, cuando ejecutaban el merengue, la raspa colombiana, la cumbia tradicional. Entonces, inicié con estos ritmos, primero con estos ritmos. Escuchando, hoy te he visto, cariñito, temas así, históricos, icónicos. Música de lo melódico, música de Pastor López, de las orquestas colombianas también. Excelente, excelente. Bueno, esos son muy buenos referentes, porque hoy en día, pues muchas generaciones crecen escuchando otro tipo de música. Hoy en día, pues nos ha invadido otro tipo de música, que pues no está mal, cada género tiene su complejidad. Pero hay cosas que lo marcan aún, ¿sí? Yo crecí escuchando mucho música de mi iglesia, generación 12, mucho rock, pop. Y parte de lo que toco, me he dado cuenta que va muy referenciado de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Es un buen dato ahí. Algo muy particular de Henry es que en la actualidad se desempeña, ya hace unos años atrás, como baterista de la agrupación San Miguelita. Que es una agrupación boyacense, con una muy buena trayectoria. Y bueno, cuéntenos un poquito sobre eso. ¿Súper, se hace cuánto ingresó a tocar con ellos? ¿Cómo fue el proceso para ingresar? Esa historia que hay detrás de él. Bueno, con San Miguelito nos conocemos de hace 22 años, cuando hicieron su primera producción, cuando se hacían llamar en ese tiempo como Jucarras, Juventud Carranguera. Ese era el nombre que tenían inicialmente ellos, pues era una sociedad que tenía Efraín, quien es el actual dueño de San Miguelito, junto con Edwin. Efraín tenía una sociedad con otro señor. Y ellos iniciaron con el grupo Jucarras, pues eran muy jóvenes. Y ellos iniciaron a hacer una producción y quisieron hacerla en Santander, porque les gustaba el sonido de los grupos carrangueros de Santander, en la cuestión de grabación. Entonces, hace 22 años se acercaron a Santander a grabar, y pues el productor les recomendó a los músicos de Bucaramanga, los que estaban ahí, y pues entre esos, pues dijeron, pues que un baterista, un timbalero que nos ayude aquí con lo que nosotros estamos haciendo. Y pues mi hermano, que era el productor, pues me recomendó, ¿no? Qué más fácil, recomendar a la familia. Y al bajista de Bucaramanga también. Entonces, desde ese tiempo, hace 22 años, yo ya hice parte de la primera producción de San Miguelito. No se puede decir que su merced es cofundador. Sí, señor. Desde los inicios, 22 años es casi toda la carrera que ellos tienen. Es el tiempo que lleva San Miguelito. Entonces, su merced participó grabando o tocando. Sí, ahí empezamos a grabar y pues les gustó mi trabajo, ¿no? Ellos querían aplicarle el timbal que en ese tiempo, pues los grupos no lo hacían. Entonces, quisieron darle un cambio a la música carranguera, una genialidad de ellos. Entonces, pues dijeron, bueno, ¿usted qué puede aportarle a este tema? Es música carranguera, seis octavos y eso, pues no se utilizaba. Entonces, ellos quisieron aplicarle eso y me dieron libertad a mí para, bueno, ¿qué le puede hacer aquí? Y aparte, pues yo grabé también en las congas, hice, en algunos temas tiene caja vallenata, pues no soy un diestro para eso, pero hago lo más sencillo que se podía en ese tiempo y aplicamos esos instrumentos a ese género, a la carranga. Entonces, se hizo algo, unos colchoncitos por ahí escondidos, pero aplicaba bien y sonó bien y gustó. Ok, bueno, entonces eso es algo muy interesante porque entonces, su merced, digamos, parte muy importante de lo que fue el inicio, las sonoridades que sacaron San Miguelito, pues obviamente hay una idea de los productores, de los compositores, pero uno como músico plasma algo, ¿sí? Su esencia está desde ese entonces ahí, ¿no? Está trabajando, qué interesante, o sea, su merced multipercusionista, secciones, todo lo que percusión y eso junto a la ahí. Sí, pues, no soy el, tú dices, realmente uno se especializa en un instrumento, uno puede ejecutar mucho, sí, pues uno dice, el nombre músico es muy grande, muy extenso, ¿no? Soy ejecutante de batería y ejecutante de algunos instrumentos, pero pues, sí, se me facilitaron algunos instrumentos, entendí cómo se tocaba la conga y pues los golpes y todo eso, no el swing o el golpe que debe tener un instrumento, pero para el género pues no se necesitaba ser un conguero de latín, de salsa, un conguero como lo eran los grandes, pero pues con algo sencillo que se aplicara cada día en los temas y caló eso. Ok, excelente, excelente. Entonces su merced de ese tiempo quedó ahí, pero después hubo como una pausa, digamos, trabajando con ellos, o sea, su merced grabó esa producción y en una línea de tiempo, ¿qué pasó después? Pues, sí, sí, se hizo la primera producción, al siguiente año ya vinieron ellos con su propuesta, con algo nuevo, porque ya la compañía que tenía, la sociedad que tenían con el otro señor se acabó, entonces empezaron ellos con sus nuevas ideas y con una locura de muchachos que tenían una chispa y una energía en ese tiempo que era increíble, pues todavía, pero es una energía que tenía yo y pues eso nos lo transmitían a nosotros en el momento de grabar. Entonces, la segunda vez que fueron, fueron con una actitud diferente, me dieron más libertad a los músicos que grabamos, utilizábamos frases en el estudio que decían haga lo que se le dé la gana ahí, en el término santandereano, en el término boyacense. Entonces, ya me atreví a decirles, ¿y por qué no le aplicamos cositas de batería? En ese tiempo, pues, el estudio era un poco complejo, no había la posibilidad de hacer una batería, de armar la batería para grabarla, tiene sus cuestiones, ahí se necesita mucho tiempo y entonces lo hicimos con algunos plugins y algunos, y utilizando teclados. Una batería MIDI. Exacto, y le metimos batería también a los temas y algo que pues funcionó tan bien, y gustó y claro, el bombo ayudó a dar otro sonido, otro color a la música granguera y gustó. Entonces, las cosas fueron calándose. Sí, no, pues es que estamos hablando de un instrumento que tiene mucho rango dinámico, una batería pues en sus diferentes piezas, es muy amplio y es muy interesante esa propuesta, porque yo creo que en su momento de pronto sí fue un poquito como de recelo, pero en la actualidad estamos viendo mucho de eso mismo, o sea, el fruto de pronto de arriesgarse, de tomar esa iniciativa, de decir, metámosle acá, hoy es fruto de la gran sonoridad, digamos, de lo particular que hace San Miguelito, por ejemplo, hablándolo puntualmente ahí. Bueno, otra consulta que quería hacerle a su Mercedes, en ese momento pues hubo muchos temas que se grabaron allá, entonces podemos decir que su Mercedes ha grabado ya varios temas con San Miguelito. Sí, las primeras seis producciones que hizo San Miguelito, que ellos trabajaron mucho con escoger los temas, pero cada año grababan, les dio fruto esto y se animaron, entonces todos los años grababan una producción nueva y de diferentes artistas y algunos covers y algunos temas inéditos, ¿sí? Entonces, cada año se empezó a hacer y las primeras seis producciones que hicieron ellos, todas se hicieron en Bucaramanga y yo hice parte de la batería, de todo lo que fuera la percusión en San Miguelito. Luego ya las últimas grabaciones se han hecho en Bogotá, otras, las últimas se han hecho en Zipaquirá, perdón, sí, en unos estudios muy buenos, estudios de Bogotá, y con artistas muy buenos de unas bandas increíbles, nacionales e internacionales. Ya músicos de sesión. Porque hablábamos que algunas de las últimas producciones a nivel de batería y percusión lo ha grabado Quique Cuau. Quique Cuau, un excelente baterista, folclorista. Carlos Cosobatero, Juan Guillermo. Ah, Cosito es maestro. También un músico de sesión increíble. Entonces, bueno, qué interesante saber eso, no tenía conocimiento de esa historia, de ese momento de la historia, y pues me alegra mucho eso. Quiero hacer una pregunta muy personal, y es, ¿cómo es el proceso de componer algo para San Miguelito? ¿Sí? O sea, uno, ¿cuáles son las referencias, de pronto, cómo, qué le compartieron a su merced? Cuando le dan a uno tanta libertad, es bueno, pero también yo siento que es como un poquito de mucha presión, porque uno tiene que ser muy prudente y muy medido con las cosas, con saber qué hacer y qué no hacer. Entonces, cuando a su merced le dicen, haga lo que quiera, tiene esa libertad, su merced, ¿qué es lo primero que piensa? Sí, pues, una, pues, ya tenía no claro el concepto de la carranga, ni del seis octavos, de lo que es el merengue carranguero y los otros ritmos, pero le comentaba que yo ya tocaba bombo en una banda musical, no en una banda rockera, en una banda de música tradicional, pasillos, bambuco, joropos. Entonces, yo tocaba el bombo en la banda, en la banda sí empecé a tocar el bombo desde la edad de los 12 años. Entonces, pues, ahí ya tenía yo el conocimiento, la facilidad de qué hacía el bombo en un bambuco, en un pasillo, qué hacía los platillos. Y, pues, también me rodeé de músicos que tocaban música colombiana, a cuerdas, y, pues, entonces yo veía lo que hacían las cuerdas, qué hacía el tiple. Entonces, pues, se me facilitó llevar eso, los instrumentos, tratar de mirar cómo acoplar la batería, cómo llevar la batería, qué parte, qué entra a hacer el bombo en la música, en esa generación, qué va a hacer el hi-ha, qué van a hacer los tonos, los platillos, toda la batería en general. Entonces, cómo aplicarla. O sea, pues, ya se me facilitaba por esa parte. Bueno, voy a hacer lo mismo que hacían los platillos cuando yo tocaba allá y, pues, voy a crear ahora la técnica para hacerla, cómo la voy a ejecutar. Y, aparte, ellos, Edwin, Frita y Edison, ellos traían una idea, traían un grupo de ese momento que decían, nosotros queremos un sonido muy parecido a este grupo. Entonces, traían un grupo a quien les gustaba mucho la música de ellos, que estaba en el momento sonando la música colombiana. era la música de Guillermo Buitrago, era música decembrina, muy rica, muy bonita. Entonces, ya había una idea de una música muy parecida a la carranguera, pero siempre tiene sus diferencias. Y, pues, yo, bueno, pues, sumé eso con lo que yo hacía y, bueno, ahora vamos a crear algo. Y creé, pues, en el estudio había la oportunidad, el tiempo, no, 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 no tenía mucha complicidad, porque sí, no había presión. Entonces, había tiempo, hagamos esto, ¿no? No nos gustaba. Y si hago esto, eso que hizo ahí, me gustó eso que hizo ahí, eso, eso, aplíquele eso. Entonces, eso me gustó. Entonces, Dios, haga algo y nosotros le decimos qué gusta y qué no gusta. Entonces, pues, la mayoría de las cosas, uy, eso está bonito y eso también, aplíquele todo eso. Y decían, no, espérate a ti, son muchas cosas y el tema se va a llenar de mucha batería. Hay que hacer algo más ordenado. Entonces, empezamos a crear cositas y ordenamos la batería y yo, pues, traté de, de, algunas cositas, las escribí y las estudié en la casa y le dije, vamos, vamos a aplicarlas y dieron resultado. Ok, interesante. Eso, pues, en términos de investigación se llama investigación-creación. Sí. Que es tomar esas referencias que se han sido impregnadas en su merced por su trayectoria, por lo que uno escucha y cómo eso lo complementa a lo que se necesita, investigación-creación. Interesante. Es muy interesante porque, pues, de cierta manera, estar rodeado de ese medio de música andina, de música campesina, de música colombiana, pues, hace que uno tienda a utilizar herramientas de manera involuntaria, ¿sí? Entonces, entender los patrones rítmicos, entender la sonoridad de los timbres pueden hacer que sea un proceso más fácil y, pues, chévere también tener la oportunidad de presentar y, como, proponer, de que uno pueda proponer algo y que ellos tengan la libertad de decir, bueno, sí, no. Creo que eso es algo muy valioso y algo muy chévere que se puede obtener de ahí. Sí, sí. Entonces, interesante, interesante eso. Bueno, maestro, una preguntita también. Bien, me gustaría saber en su momento qué baterista su merced ha admirado, qué referencias tiene como batería o como música, porque uno, prácticamente mucho de lo que uno hace, lo que uno toca, se ve muy reflejado lo que uno escucha, ¿sí? Uno escucha a tal persona tocar o tales frases y uno dice, ah, eso es de Santana o eso es de tal guitarrista o de tal baterista. Entonces, en el caso de su merced puntualmente, ¿qué referencias tiene muy personales en la música, en la batería? Bueno, sí, Cris, yo soy muy, muy, muy dado a, en ese tiempo le comentaba que, pues, era muy difícil de tener, tener la facilidad, la, o, cómo, cómo ver un video o tener herramientas para uno seguir a alguien, ¿no? O practicar lo que hace alguien, pero, y lo otro que yo he tenido es que no me grabo el nombre de los artistas, tengo la imagen del artista, muchos, muchos artistas en nombres en inglés y no los tenía presente, pero, claro, yo sí la banda, sí la tenía presente, entonces, pues, decir algo, en ese tiempo, uno como baterista, cuando inicia en música tropica y en el género que sea, pero la batería tiene como su, su cuento, como unas raíces de que, de que ella pertenece más al rock o al jazz, ¿sí?, no a los, a los, a los géneros latinos. Y uno, pues, sí, uno estudiaba su, su música tropical, pero en sus ratos libres uno siempre quería darse sus, sus paseitos por el rock. Y uno, bueno, hacer sus pinitos y, y todos quisimos hacer parte de una banda de rock, todo baterista. Rock, una banda emergente. Exacto, todos queremos, sí, claro, en ese tiempo, con los amigos que nos rodeábamos, el bajista que tocaba con nosotros en orquesta, era un bajista que tenía harto conocimiento de músicos americanos, de bandas de rock muy buenas, y él, pues, nos llevaba videos y nos llevaba audios, vamos, queremos tocar este temita, entonces, toquemos este temita. Claro, en ese tiempo llevaba unos, unos temas de música que me acuerdo que era, que era muy difícil, que era Iron Maiden, de Keys, que eran los, 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 los grupos rockeros del momento y los que más consumíamos nosotros, aquí los latinos, ¿no? Y entre esos, entró Maná, los primeros temitos de, de Maná y que eran como los, los más consumibles y empezamos como con esos temitas y dándonos las mañas de cómo se tocaban porque, pues, no tenía la facilidad para ver los videos, no había la, la escritura, dónde, cómo, cómo se tocaba eso, pues, de esas las mañas de cómo, cómo, cómo se toca, pero sí hice parte de algunos grupitos de recocha que llamábamos nosotros de barrio. Ok, ok. Sí, porque en la actualidad es mucho más fácil, digamos, debido a la, a la, las redes sociales, es que a uno constantemente le están botando información y es mucho más fácil acceder a la información. Uno puede buscar un video de alguien o un baterista o algo ahí y se encuentra con mucha información, pero entonces en ese entonces de pronto no estaban tan avanzados los medios de comunicación como ahorita. Entonces, su vez escucho mucho rock, chévere, esa época de rockera, no se la salte. Creo que todo el mundo siempre tiene, bueno, todos los músicos siempre tienen como ese, ese espacio donde uno quiere tocar rock porque el rock transmite una energía muy chévere. O sea, no es un género musical que requiera tanta complejidad en el instrumento, pero tocarlo transmite una energía muy, muy chévere. La energía de tocar rock es chévere. Y pues eso también influye mucho en lo que, en lo que yo siento que en lo que suena en la actualidad con San Miguelito, ¿sí? Entonces, bueno, ahí hay un proceso interesante en la historia, la creación, porque actualmente no me he dado la tarea de escuchar las primeras producciones, lo voy a hacer, pero lo que escucha actualmente, sí, uno escucha que la batería tiene un papel muy importante dentro de la agrupación. O sea, ya en la mezcla y ya en las formas y las estructuras, ya uno dice la batería es importante ahí, ¿sí? Y digamos, en ese último, en esa última época, en esa última temporada de San Miguelito, ¿su merced ha grabado alguna canción para ellos? Sí, lo último que grabé con San Miguelito fue un tema que fue lanzado el año pasado, que se llama Miguelito el bailador. Ese tema se hizo en Zipaquira, la maqueta, la maqueta, así todo, la producción primero la hizo Gustavito, quien es el guitarrista de la banda. Gustavo Rattig. Excelente maestro en su instrumento y un creador muy bueno, junto con Edwin, con Efraín, ellos se reunían y crearon el tema, es un cover, pero pues muy bueno, ¿no? Y pues le dieron mucha libertad a los instrumentos y la batería tiene una participación grande en ese tema. Sí, ya vamos a ir a una parte en donde él nos va a compartir algo de esos grupos, pero en ese tema yo escucho ya mucho más, lo que su madre se menciona, más protagonismo del instrumento ahí. Entonces creo que, como se dan cuenta, pues tenemos la oportunidad de tener a una persona que ha sido muy influyente a nivel de la música carranguera, la tropica ranga, que ha plasmado y ha impregnado mucho de la esencia de él en eso y que cuando usted escuche San Miguelito diga, ahí está parte, la identidad, ¿no? Sí, sí. Porque yo siento que cuando uno graba un tema es como cuando uno da, tiene un hijo, no tengo hijos, pero se siente como eso, ¿no? Uno lo escucha y dice, ay, esto que dice aquí, ta, 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 es puntual, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, maestro, creo que realmente agradecerle mucho por la oportunidad de tenerlo acá. Vienes de Ucaramanga, viajó ayer, llegó tarde, a la madrugada, a la casa y pues gracias por tomar ese tiempo, por disponer de eso para estar aquí. Realmente soy muy afortunado de poder entrevistarlo, de poder conocerle, de poder aprender mucho de su merced. Y bueno, me gustaría despedirme de pronto si su merced sea de algún consejo a las personas que vean esto, alguna recomendación o algo para que se motiven a estudiar. Bueno, pues me agrada mucho, mucho el hacer parte de una banda de este género, de la carranga, de la música boyacense, de la esencia, la música de esta ciudad, de este departamento. Y pues, pues, que ellos tratan de darle a conocer, por medio de esta mezcla, de esta función, de darle a conocer al mundo, la carranga. Porque, pues, la carranga se conoce, la dio a conocer el maestro Jorge Velosa con su grupo carranguero, los del son de allá, los grupos, los íconos de la música carranguera, pues, no tengo presente bien el nombre, pero ahí hay gente detrás de esto que hicieron una música, música muy bonita, empezando por sus letras, porque sus letras no expresan otra cosa que amor por la tierra, por el respeto a la mujer, las tradiciones, las costumbres. Entonces, es música muy bonita, diferente a la que se está creando. Pero, y pues, este grupo, con su fusión, con la creación, las letras, la imagen que representan estos muchachos, le ha llegado a otro estrato de gente, de personas como son los jóvenes, porque los jóvenes no consumen casi carranda, sobre todo los citadinos, ¿no? El joven del campo, sí, porque está rodeado de esto, de su requinto, del instrumento, del papá, viene por generación, pero en las ciudades no, es difícil. Y gracias a esto, este grupo ha llevado esta música muy en alto. Y por Colombia se ha llevado a muchas, muchas partes del país, y la han aceptado de una manera muy, muy razonable, muy, muy espectacular. Donde vamos, se mira uno, uno ve, en el momento que yo estoy tocando, pues yo también estoy observando al público, veo que hay una cantidad de niños, no solamente van los adultos, no los niños la disfrutan, se ve la expresión de ellos, cómo les gusta. Entonces, la aplicación y la expresión del requinto junto con la batería y con los otros instrumentos la han aceptado muy bien y me alegra ser parte de este género. Y pues la pregunta, que sigan conservando las raíces de esta música y haciendo cosas bonitas, seguir haciendo buenas canciones y a los bateristas, pues, que expresen todo su flow que tienen en cada uno de sus géneros, de que apliquen todo lo que tienen, que lo expresen a estos géneros y yo sé que se dan buenos resultados y van a ser bien aceptados. Ok, muchas gracias, maestro, por tener este espacio, por brindar este espacio, realmente el objetivo de este espacio es poder empezar a entender eso. Mi meta y mi proyecto es poder empezar a plasmar esas cosas, esa música, la evolución de la batería y cómo ha complementado y ha enriquecido esta música y pues Sumerse es una pieza súper importante porque todo lo que Sumerse menciona ha sido de mucha trascendencia y ha marcado muchos puntos importantes en la música y creo que sí, también es como tratar de seguir rescatando y manteniendo ese valor y amor por la música de nuestro departamento, de nuestra región, la música campesina, colombiana, la Carranga y todo lo que eso es Sumerse, ¿no? Sí, sí. Creo que con eso nos despediríamos el día de hoy de esta primera edición de nuestras entrevistas con Henry Beltrán, Beatriz San Miguelito. Muchas gracias, maestro Henry. Y bueno, continuemos con lo que tenemos. Me agradezco.